Buenas tardes señoras, mi nombre es Gastón Zúñiga, soy licenciado quinceuero oficiatra, resido en la localidad de Plaza Huínquil. Voy a intentar ofrecerle herramientas de una manera confortable y con una respiración tranquila. Es importante que pueda conseguir un oxímetro de pulso, también se le llama saturómetro. Es un pequeño dispositivo digital que nos ayuda a medir la cantidad de oxígeno que tenemos trazando. Simplemente hay que colocarlo en el dedo y esperar a que en la pantalla indique el valor. Usted va a poder observar en la pantalla las letras SPO2 que ahí habla de la saturación de oxígeno y el valor normal oscilaría entre el 92 y el 96%. Tiene que ubicar sus manos en las últimas costillas y de esa manera va a sentir el movimiento en las costillas. cuando el aire ingresa las costillas se abren y cuando el aire sale las costillas vuelven a su lugar. Entonces, debe controlar con un reloj cuántas veces entra y sale el aire en un minuto. Entonces, ¿cómo se cuenta? Cuando ingresa y sale el aire es una repetición y eso tiene que contarlo en un minuto. Usted me pregunta, ¿cuántas respiraciones serían necesarias para saber si está bien? Bien, debería tener menos de 25 respiraciones en un minuto. Si esa respiración es mayor a 25 por minuto, podríamos decir que estaría agitada. Tiene que colocar, como habíamos dicho anteriormente, ambas manos en las últimas costillas. Toma aire por la nariz intentando llevar el aire a la panza. Cuando saca la panza, nos estamos dando cuenta que lo que utiliza es el diafragma. Es un músculo importantísimo en la respiración y de esa manera significa que pudo meter mucho aire en los pulmones. Entonces, cuando le toca soplar, tenemos que tratar de hacerlo con los dientes apretados, como... ...chistando. ¿Por qué? Porque de esta manera va a controlar mejor la salida de aire. Tengo que meter el aire por la nariz, tratando de que se eleve la panza y después... ...elimino chistando. Otra cosa importante sería retener un poquito el aire. Se podría contar hasta 5 segundos. Para que se distribuya mejor por todos los sectores del pulmón, de ambos pulmones. Entonces, meto el aire. Cuando yo contabilicé sin hablar, obviamente es porque estoy reteniendo el aire. Entonces vuelvo a repetir. Meto el aire por nariz. Y lo elimino de manera pareja. Si no le falta el aire, hacerlo algunas veces en el día de manera preventiva. Podría ser a la mañana, a la tarde y a la noche. Unos 5 o 10 minutitos. No es necesario más veces. Lo ideal es ubicarse boca abajo y utilizar varias almohadas. Puede ser una almohada a nivel de la cabeza. Puede ser una almohada a nivel del pecho. Otra almohada a nivel de la panza. Y otra almohada por delante de los tobillos. O sea, delante de los pies. Entonces, usted me pregunta... ¿Cómo sé si mejora la oxigenación en una determinada posición? Fácil. Nos ubicamos boca abajo. Colocamos el oxímetro de pulso en el dedo. Y de esa manera, vamos a corroborar la saturación. La alternativa sería ubicarse sobre un costado. Puede ser del costado izquierdo o del costado derecho. Y vuelvo a corroborar lo mismo. Mido la saturación con el oxímetro de pulso en el dedo. Y si estoy entre el 92 y el 96%, estoy con una buena saturación. De costado, se coloca una almohada en la cabeza y cuello. Y otra almohada entre las rodillas. Como para que no moleste la presión en las piernas. En el caso de que usted no tolere ni el boca abajo, ni los costados y necesite estar boca arriba. O simplemente en algún momento necesite estar boca arriba. Solo coloque una almohada en la cabeza, pero mantenga la cama horizontal. Me pregunta si puede sentarse. Sí, puede sentarse. Para comer o para aliviar la espalda. Pero no es la posición que se recomienda para mejorar la oxigenación. Es una posición que deberíamos evitar. Entonces, las posiciones recomendables son boca abajo, de costado. Y si no, boca arriba, pero con la cama horizontal. ¿Cuándo debe llamar al médico? Usted debería estar en alerta cuando la saturación de oxígeno, que la mide con el oxímetro de pulso en el dedo, es menor del 92%. Si no mejora con los cambios de posición que habíamos dicho, boca abajo o de los dos costados. Y siente que está muy agitada. Acuérdese que podía medir si estaba agitada con una frecuencia respiratoria mayor a 25. O simplemente cuando usted tenga dudas y se sienta mal, no demore su consulta y llame al médico. Todas estas herramientas que usted recibe, no reemplazan la consulta médica, no reemplaza ningún otro tipo de tratamiento que su médico o su equipo de salud le esté ofreciendo. Simplemente, con estas herramientas, uno busca que utilice su sistema respiratorio, o sea, sus dos pulmones, de manera adecuada. Tratando de tener una respiración tranquila, ubicándose en la mejor posición que le permita estar saturando de la mejor manera. Y con una frecuencia respiratoria que sea menor a 25. Eso nos estaría marcando que su cuerpo no está tan exigido para mantener una oxigenación adecuada. Bueno, espero que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.